Acercando a su encasillado a La banca de primera favorito hasta el momento El número 7 Don Lally ofreciendo 50 pesos como mínimo Echó atrás, vuelve Cristian P Ahora lo colocan en su encasillado Solo falta por entrar Don Lally Paga 70 pesos, vuelve Cristian P Ofreciendo 100 pesos está el 2, tentación Un fuerte movimiento dentro del partidor Ha hecho el número 6, vuelve Cristian P No ha montado su jinete, Carlos de León lo va a hacer ahora En cualquier momento comienza la acción 1700 metros, suena el timbre Y en acción los competidores Fuerte lucha en la primera parte de la carrera Afuera Don Lally Encabeza el pelotón Seguido por Reinaldo M La tercera posición la tiene tentación En el cuarto corre Blue Cobal Quinto vuelve Cristian P Va sexto, séptimo y último Anónima En mitad de la primera curva Don Lally Se despacha en el primer lugar Y amplía ventaja Ocho cuerpos El segundo lugar lo tiene Reinaldo M Corriendo a medio cuerpo en el tercero Afuera vuelve Cristian P Adentro está tentación en el quinto lugar Cobal Imperio sexto continúa En el séptimo y último lugar Anónima Restan 900 metros para el final En pleno terreno de arriba Don Lally Le sigue enseñando el camino a sus contrincantes Con ventaja de seis cuerpos Tentación Consigue la segunda posición Corriendo a cuerpo y medio en el tercero En una lucha Reinaldo M Junto a vuelve Cristian P En los últimos 500 metros Don Lally Se mantiene al frente Con ventaja de cuatro cuerpos y medio Tentación Ataca fuera en el segundo Quedando a tres cuerpos en el tercero Reinaldo M Entrando en la tierra derecha Don Lally Sigue al frente Despera nuevamente Siete cuerpos Tentación está segundo en el tercero Advanza dentro Blue Cobar En los últimos 100 metros Don Lally Acariciendo la bella interior Mantiene seis cuerpos Don Lally Gana el sexto evento por cuatro cuerpos Segundo Blue Cobar Tercero Imperio Cuarto Reinaldo M Quinto Tentación Sexto Vuelve Cristian P Cerrando el grupo Anónima En la victoria Prácticamente de punta a punta Para el pupilo del estado Doña Carmen Don Lally Entrenado por Carlos Ruiz Y la monta del aprendiz Luis Peña Que se lleva la dupleta De cierre Venía volando el cuatro Blue Cobar Del guaro Cuya N La monta del aprendiz Amin Castillo Y Francisco Rodríguez Como entrenadores Buscando ahí Producir un palo De cuatro y tres Es caballo Un poquito incómodo Antes de entrar a la recta final Quizás Si no tenía ese contratiempo Descontaba más terreno No, sin quizás Lo que iba a estar por ver Si se le daba con Don Lally Al final Don Lally Cerró de favorito Tres por dos la proporción Cincuenta pesos Dividendo mínimo Cuando el evento Sea declarado oficial Blue Cobar Llega a segundo Cerró cincuenta por uno En la banca de primera Tercero llega a Imperio Cuarto el cinco Reinaldo M Y La trifecta podría estar Con un solo ganador Así que vamos a ver